Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Keishla Rodríguez. Es una historia que me han pedido muchísimo, pero como todavía había algunas actualizaciones y quizá siga habiendo, decidí esperar un rato. Hoy por fin, con toda esta información que tenemos, lo voy a hacer. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Keishla Rodríguez Ortiz nació el 6 de noviembre de 1993 en la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico. Y para el día de los hechos tenía 27 años. Ella era la hija mayor del matrimonio conformado por Keila Ortiz y José Antonio Rodríguez, quienes tuvieron en total tres hijos, siendo Berelis y Jonathan los hermanos menores de Keishla. Siendo sus hijos adultos, eventualmente Keila y José decidieron separarse. Aunque por supuesto y como siempre la familia siguió en contacto, intentando todavía mantener ese vínculo bien intacto. Los padres cambiaron de residencia. Keila, la madre, se mudó a Orlando, Florida, en Estados Unidos, pero en ningún momento perdió comunicación con sus tres hijos. Mientras tanto, Keishla, junto a sus hermanos, se quedaron a vivir en San Juan, cada quien con su respectiva pareja y formando su propia familia. Todos a excepción de Keishla, quien vivía sola, de manera independiente junto a sus dos perritos que eran su adoración. Ella era una persona muy alegre, sumamente humilde y tenía una gran compasión por los animales. Buscaba ayudarlos siempre dentro de sus posibilidades y cada que encontraba algún animal desvalido, ella no podía ser indiferente. Incluso este amor que sentía por ellos la llevó a conseguir un trabajo en un spa para mascotas, donde podía estar cerca de estos animales que tanto le gustaban. Keishla vivía muy cerca de su hermana, Berelis, en una residencia llamada Villa Esperanza. Ambas tenían una relación bastante estrecha. Tanto así que Keishla y su pareja llamada Félix Verdejo, con quien llevaba 11 años de relación, fueron elegidos padrinos de bautizo del pequeño hijo de Berelis, porque además de ser su cuñado, Félix también era el primo de su esposo. Pero más allá de todo esto, había una situación particular que aparentemente era conocida por toda la familia. Félix Verdejo estaba casado con otra mujer y tenía una pequeña hija de aproximadamente 3 años de edad. Pero para conocer un poco más acerca de esta especie de triángulo amoroso que existía, vamos a ver quién es Félix Verdejo y todo lo que hubo detrás de su relación. Félix Gabriel Verdejo Sánchez es un boxeador profesional nacido en San Juan, Puerto Rico, el 19 de mayo de 1993. Después de una carrera amateur, Félix fue cobrando más fama debido a que fue a los Juegos Olímpicos de Londres, realizados en 2012, representando a su país. Y además obtuvo el título de peso ligero latino en la Organización Mundial de Boxeo, desde el 2015 al 2017, donde obtuvo el apodo del diamante, por el brillante futuro que este deportista se estaba forjando como boxeador profesional. Félix y Keishla se conocieron durante la secundaria, donde se enamoraron e iniciaron una relación que al cabo de un par de años se tornaría totalmente tóxica, llenas de intermitencias en las que Félix al parecer decidió iniciar una relación paralela con Elise Marie Santiago Sierra. Una joven cuatro años menor que él, con quien se dice tuvo una relación paralela, porque en realidad nunca se alejó por completo de Keishla. Es más, según cuentan Berelis y Keila, toda la familia de la joven estaba al tanto de este suceso y siempre le decían que se aleje de una vez por todas de ese hombre porque no la merecía. Así pasaron los años y la situación era la misma. Tanto así que en el año 2016, Félix contrajo matrimonio, no con ella, sino con Elise Santiago. Y en el año 2018, concibieron a su pequeña hija. A pesar de todo esto, Félix seguía frecuentando a Keishla, quien incluso tenía un tatuaje en forma de diamante en la nuca en honor a su apodo de boxeador. Hasta ese momento no se sabía si Elise estaba al tanto de la relación extramatrimonial de su esposo. Las cosas siguieron su rumbo hasta que en abril del 2021, Keishla se enteró de una noticia que le cambiaría la vida. Estaba embarazada. Keishla estaba esperando un hijo de Félix Verdejo y estaba muy feliz por ello. Porque independientemente de si él quería asumir o no la paternidad, ella estaba dispuesta a seguir adelante con el embarazo. Porque ser madre era uno de sus más grandes anhelos. Sin embargo, ella no se lo contó a Félix inmediatamente, sino que decidió esperar hasta tener un mes de gestación para dar la noticia. Fue así como el 28 de abril del 2021, Keishla le da la noticia a su mamá y a su hermana. Quienes en aquel momento, por supuesto, se alegraron con ella. A diferencia de Félix, quien no lo tomó bien y le sugirió que interrumpiera el embarazo. Por supuesto, como les dije, Keishla quería ser madre, así que esto era algo que jamás haría. Así es como llegamos al día de los hechos. Era el 29 de abril del 2021. Y Keishla tenía que acudir a su trabajo en el spa veterinario a las 8 de la mañana. Para esto, todos los días, ella se comunicaba muy temprano por teléfono con su madre, que se encontraba en Orlando, y luego sacaba a pasear a sus perritos. Este día no fue diferente, salvo porque tenía una cita antes de ir al trabajo. Keishla le contó a su mamá que antes de ir a trabajar, iría a reunirse con Félix, ya que este quería ver las pruebas de que ella estaba realmente embarazada. Y su madre solo le dijo que tenga mucho cuidado, ya que este sujeto le había pedido que interrumpiera el embarazo. Cosa que a su madre no le gustaba para nada. Así fue que transcurrió la mañana de aquel 29 de abril y Keishla nunca llegó a trabajar. Su jefe, extrañado al ver que ella no llegaba, decidió llamarla, pero al no obtener respuesta, llamó a su hermana, Berelis, quien le dijo que no se había comunicado con ella. Inmediatamente después, su hermana se puso en contacto con su madre, quien, por supuesto, en ese instante supo que algo había pasado, y decidió comprar un boleto de avión para ir hasta donde estaban sus hijos. Keila Ortiz aterrizó en Puerto Rico a eso de las 6 de la tarde y el primer lugar al que acudió fue a una clínica de abortos ubicada en San Juan, porque sospechaba que quizá Verdejo había amenazado a su hija de tal manera que la obligó a terminar su embarazo, ya que al ser una figura pública no quería ningún escándalo que afecte su carrera. Desafortunadamente, cuando la madre de Keishla llegó a la clínica, ésta estaba cerrada, por lo que era muy poco probable que su hija haya estado ahí. Luego de esto, Keila se dirigió a la casa de su hija para ver si podía encontrar algún indicio del paradero de Keishla. Cuando llegó, lo primero que notó y que se le hizo sumamente extraño fue que los perritos de su hija no tenían comida. Recordemos que Keishla era una gran amante de los animales y que sus mascotas lo eran todo para ella. Su rutina de siempre, antes de ir a trabajar y que su madre conocía muy bien, era que sacaba a pasear a sus perros y luego les dejaba suficiente comida para que tuvieran hasta que ella regresara. Esta escena le hacía pensar que su hija no había vuelto a casa de su cita con Félix para atender como de costumbre a sus mascotas. Y encima de ello, no había llegado a su trabajo. Así que, con la sospecha cada vez más latente, la madre de Keishla se fue junto a su familia al cuartel de policía ubicado en Caimito, Quintana, para denunciar la desaparición. La familia movió cielo y tierra para encontrar a Keishla y su aviso de desaparición rápidamente se hizo viral en redes sociales, con el agravante de que se trataba de una mujer embarazada. Incluso fue sorprendente el rápido accionar de la policía, quienes de inmediato tomaron medidas más sólidas y emitieron una alerta rosa, que es en el caso de que una mujer mayor de edad desaparezca o se crea que está secuestrada. Si para este momento Félix Verdejo estaba pasando desapercibido, eso cambió cuando los padres y hermanos de Keishla dieron declaraciones a los medios de comunicación, señalándolo directamente por la desaparición de la joven. La madre de Keishla dijo lo siguiente. ¿Qué pienso yo? Él, refiriéndose a Verdejo, la citó a ella donde él estaba entrenando. Que hable y que diga, porque él tiene una hija y tiene una mamá. Que piense en mi dolor. Todos tenían claro que existía un principal sospechoso, pero la prioridad era encontrar a Keishla Rodríguez, que en ese momento tenía un mes de gestación. Debido al lanzamiento inmediato de la alerta rosa, la investigación pudo comenzar rápidamente y lo primero que se hizo fue intervenir la línea telefónica de Keishla, comprobándose que se había comunicado con Félix Verdejo el día de su desaparición. Y no solamente eso, sino que al rastrear los datos de su celular, pudieron identificar que tanto el celular de ella como el de Félix se encontraron cerca del puente Teodoro Moscoso, que es el que cruza la laguna San José. Con esta información, la policía direccionaría su investigación. Al día siguiente, el 30 de abril, la policía encontró el vehículo de Keishla, un Kia Forte color gris oscuro, que sería el auto que ella utilizó para ir al encuentro de Félix Verdejo. Este vehículo fue hallado en un terreno de la zona de Canóvanas y dentro se encontró su billetera con algo de plata y algunas otras pertenencias de la joven, que, si bien es cierto, no aportaban nada más relevante a la investigación, sí que indicaban que el motivo de su desaparición no había sido un asalto o tratar de quitarle sus pertenencias. La policía citó al declarar a Verdejo al Centro de Investigaciones Criminales de San Juan, pero luego de casi 30 minutos de interrogatorio, no pudieron sacarle ni una sola palabra. Llegó el primero de mayo y se hizo un hallazgo estremecedor a tan solo dos días de la desaparición. Se encontró en ese momento el cuerpo sin vida de una mujer en la laguna de San José y mientras se realizaban todas las diligencias para poder identificar su cuerpo, Félix Verdejo se convirtió en el centro de las críticas y acusaciones en redes sociales, porque el hecho de guardar silencio más que limpiar su nombre hacía que cada segundo que pasara la gente desconfiara más de él. En este punto de la investigación, todos sabían que él estaba casado y a la par mantenía una relación fuera de matrimonio con Keishla Rodríguez. Lo que es más, su esposa, Elis Santiago, fue llamada a declarar y dentro de lo que dijo reconoció estar al tanto de esta segunda relación, pero no fue tomada como persona de interés en el caso. Siendo las 2 de la tarde de aquel sábado 1 de mayo, la familia de Keishla fue informada del hallazgo del cuerpo en la laguna de San José y aunque ellos guardaban la esperanza de que no sea la joven desaparecida, el cuerpo contaba con algunas características que confirmaban que se trataba de ella. Era una mujer de pelo rubio de entre 20 y 30 años que tenía un diamante en la espalda. Las autoridades enviaron el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, en donde tras un análisis y comparación de placas dentales, se confirmó lo que todos ya sospechaban. El cuerpo hallado sin vida correspondía a Keishla Rodríguez. Al día siguiente, siguiendo con la cronología de la investigación, en la madrugada del domingo 2 de mayo, la policía incautó el vehículo de Félix Verdejo, debido a que, gracias a la geolocalización de los celulares, se pudo comprobar más o menos dónde estuvo. Así, pudieron consultar las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban cerca al puente Teodoro Moscoso y se pudo identificar que había un vehículo sumamente sospechoso que se aproximó en dos ocasiones al lugar en el transcurso de aquel 29 de abril. Ese auto era muy parecido a la camioneta Dodge Durango que poseía el boxeador. Así que cada instante que pasaba, una nueva pista los acercaba a Verdejo. Y por si fuera poco, un nuevo implicado se suma a la investigación. Un testigo protegido que confirmó que Verdejo no habría actuado solo, sino que tuvo un cómplice. Al principio no se conocía el nombre de este sujeto, que también habría participado del hecho terrible, pero luego se hizo pública su identidad. Se trataba de Luis Cadiz Martínez, quien le había relatado a la policía y luego al FBI, quienes se pusieron al frente de la investigación más tarde, cómo es que supuestamente habían sucedido los hechos. Relato con el cual la Fiscalía Federal planteó una hipótesis. Mientras esto sucedía, Félix Verdejo se entregaba a la policía el mismo domingo 2 de mayo por la noche. Y al día siguiente, el lunes 3, Verdejo se encontraba compareciendo ante la magistrada federal Camille Vélez de forma virtual desde la prisión de Guaynabo, donde el fiscal Jonathan Gottfried solicitó que el boxeador permaneciera detenido sin fianza. Hasta este momento, el FBI lo estaba acusando de carjacking, lo que se puede traducir como el robo violento de un vehículo resultando en muerte de una persona, además de secuestro y asesinato intencional de un menor por Nasser. Con la investigación, según lo relatado por Luis Cadiz, el otro implicado más los resultados de la autopsia, la Fiscalía pudo plantear la siguiente hipótesis. Félix Verdejo se puso en contacto con Luis Cadiz el día 27 de abril para pedir la ayuda para terminar con el embarazo de Keishla Rodríguez. Planificaron todo lo que harían, y el día 29 de abril, Verdejo contactó a Keishla para que se reúnan, con el fin de supuestamente verificar los resultados de la prueba de laboratorio. Cada parte fue en su propio vehículo. Félix y Luis en la camioneta Dodge Durango de Verdejo, y Keishla en su Kia Forte color gris. Una vez en el punto de encuentro, Keishla se subió al vehículo de Verdejo, y después de una discusión, el boxeador golpeó a la víctima en la cara y le inyectó una sustancia que compró en un punto de venta de drogas en la residencia Luis Llorenz Torres, ubicadas en Santurce. Luego de esto, Verdejo y Cadiz ataron a Keishla de pies y brazos con un alambre y le pusieron un bloque de cemento en el cuerpo. Luego la colocaron en su propio auto y fueron manejando hasta el puente Teodoro Moscoso. Una vez en el lugar, la sacaron del auto y la arrojaron al agua por uno de los lados. Y por si esto no fuera suficiente, Luis Cadiz también indica en su declaración jurada que Félix Verdejo le disparó a Keishla desde el puente, sin lograr asestarle ningún tiro. Después de esto, fueron a colocar el vehículo de Keishla en un solar del sector Pueblo Indio del barrio La Central en Canóvanas, el cual fue recuperado al día siguiente de la desaparición luego de que los vecinos de la zona lograran identificarlo gracias a la alerta rosa. Ahora, una vez más, cabe destacar que esta es la declaración de Luis Cadiz, quien supuestamente ayudó a Verdejo a consumar el plan. Pero una vez que salieron los resultados de la autopsia, se aclararon algunas dudas que quedaron en el aire. Y no solo eso, sino que muchas de las revelaciones fueron halladas compatibles con la información brindada por este hombre. Por lo que la hipótesis que estamos discutiendo se hizo mucho más sólida. La autopsia realizada por la patóloga Rosa Rodríguez en el Instituto de Ciencias Forenses, al cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz, reveló que efectivamente tenía un embarazo de un mes y que su muerte fue por asfixia por inmersión. Es decir, ella fue arrojada al agua con vida y falleció luego de ser sumergida. Además, se constató a través de los exámenes toxicológicos que efectivamente fue inyectada no solo con una, sino con dos sustancias, fentanilo y heroína. Además de tener la mandíbula totalmente fracturada. Recordemos que Félix Verdejo es un boxeador profesional, así que no es una cosa descabellada de concluir que un golpe de parte suya haya bastado para causar tal daño. Adicionalmente, en la zona del puente fue hallado un casquillo de bala, el cual fue levantado por las autoridades para la respectiva investigación. Además, a la par de esto, se le incautaron dos armas al boxeador, de las cuales tenía el permiso correspondiente para poseerlas. El 6 de mayo del 2021, a tan solo una semana de la desaparición de la joven, un gran jurado federal realizó una acusación formal contra Félix Verdejo Sánchez y Luis Antonio Cádiz Martínez por actos que llevaron al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, los cuales fueron robo de auto con resultado de muerte, un cargo de secuestro con resultados de muerte y un cargo por acabar con la vida de un niño por nacer. A eso se le suma un cargo para el boxeador por usar y portar un arma de fuego durante un delito de violencia. Y es más bien la sumatoria de todos estos delitos lo que conllevan a algo que, durante mucho tiempo, causó controversia en la opinión pública. El caso era elegible para cadena perpetua o la pena de muerte. Existen en esta historia ciertos factores que ponían en discusión cuál era la pena a la que los implicados se estarían enfrentando. Estos son que cada imputado asesinó intencionalmente a Keishla Rodríguez de una manera cruel y depravada, con abuso grave a la víctima de manera premeditada y además había una promesa de pago entre ambos implicados. Y en ese país, las penas legales por crímenes vinculados al secuestro y robo de vehículos incluyen cadena perpetua o pena de muerte. Cuando la familia de Keishla se enteró de esta disyuntiva, rápidamente salió a declarar indicando su postura al respecto. Porque Keila Ortiz, la madre de la víctima, indicaba que no era justo que la vida del victimario de su hija acabe rápidamente, sin haber pagado por varios años todo lo que le hizo a su hija. Y por su parte, Berelis Rodríguez, la hermana de Keishla, se manifestó a través de su cuenta de Instagram publicando en una historia la foto del centro de detención metropolitano en Guaynabo, donde permanece Verdejo, junto al mensaje Vivo es que te quiero. Así la familia dejaba en claro que lo que querían es que este hombre se ha condenado a cadena perpetua por haber acabado con la vida de la joven y el bebé que llevaba en su vientre. Así fue que el 31 de enero del 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya que el FBI tomó parte en esta investigación, reveló que no buscaría la pena de muerte en el caso contra el boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice, Luis Antonio Cádiz, decisión con la que la familia de la víctima está conforme, teniendo en cuenta, claro está, que nada ni nadie les devolvería a Keishla. Finalmente, y a pesar de que Félix Verdejo se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan, el juez Pedro Delgado Hernández del Tribunal Federal de Jato Rey había señalado que el juicio comience el 14 de junio del 2023, pero la defensa del boxeador solicitó unos días más y el inicio del proceso se postergó hasta el 19 de junio. Debido a que el abogado principal de Verdejo, Jason González Delgado, insistió en una de las visitas de seguimiento que debido a su cargada agenda no había tenido la oportunidad de prepararse adecuadamente para la defensa, ya que también forma parte del staff de abogados del caso del asesinato del banquero Maurice Spagnoletti, ocurrido en 2011. Incluso el abogado de la defensa había solicitado que mejor el juicio sea aplazado hasta agosto, pero el juez se negó rotundamente indicando que el juicio debió comenzar en febrero del 2023, pero comprendiendo la situación había decidido postergarlo. Es así entonces que ya no se pudo aplazar más esto del juicio y finalmente tenemos resultados ahora en agosto de 2023 cuando estoy grabando este video. El juicio finalmente comenzó el 20 de junio. Uno de los burdos intentos por desligar a Félix del crimen fue decir que aquel feto no era su hijo y que como no tenían parentesco no tenían nada que ver con el crimen. La realidad es que se hizo el examen de ADN al cuerpo de Keishla, pero no se habló más del tema. Después de todo había pruebas de sobra de las cuales hablar. La patóloga que fue a testificar fue interrogada con respecto a las pruebas que se le hicieron al cuerpo, pero dijo que no recordaba qué decía el informe sobre el padre del bebé, algo que abrió la puerta a las especulaciones de la gente, en parte acusando a Keishla de mentirosa y diciendo que es evidente que los abogados de la familia no llevaron esas pruebas a juicio porque Félix Verdejo no era el padre en realidad. Muchos apuntamos de todas formas a que no tiene relevancia y no, no es verdad que de no haber sido el padre esto le sacaría el móvil al asesinato. La muerte ocurrió de tal forma que ni siquiera hubo tiempo para una prueba de paternidad mientras Keishla estaba viva. Por lo tanto, Félix Verdejo no podría tener aquella certeza. El juicio entonces no fue fácil. Alex Sintrón, supervisor de investigaciones forenses y quien realizó el análisis al auto Dodge Durango de Verdejo, testificó como uno de los primeros. La defensa le cuestionó si dentro del vehículo se ve encontrado ADN o sangre, a lo que contestó que no. La fiscalía por su parte cuestionó si un paño con cloro que Luis Antonio Cádiz había pasado por el vehículo para limpiarlo habría alterado este resultado a lo que Alex Sintrón contestó que sí. En total había 204 piezas de evidencia. Pasaron casi un mes deliberando si todo este rejunte de elementos podían decir con seguridad que Félix Verdejo era el asesino. Verdejo finalmente fue hallado culpable del cargo de secuestro que resultó en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz y del fallecimiento de su hijo o del niño no nacido como se lo describe en el documento. En los cargos de robo de automóvil y portación de arma de fuego durante la comisión de un acto violento los miembros del jurado no llegaron a un acuerdo. El juez federal de distrito Pedro Delgado Hernández fijó una sesión de sentencia para el 3 de noviembre de este año en la que Verdejo podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua así que todavía no está del todo claro qué condena recibirá pero esperemos que se cumpla esa posibilidad de una cadena perpetua. Luego de que terminara el juicio y se hallara Verdejo culpable la madre de Keishla pronunció algunas palabras en memoria de su hija y afirmó que no quiere guardar rencor sino seguir adelante. Finalmente queda destacar que Keishla Rodríguez fue el primer caso en el que se activó la alerta rosa en Puerto Rico por lo que el accionar de las autoridades fue sumamente rápido y por esto hubo varios avances en la investigación que quizá de haber sido de otra manera no se sabrían a día de hoy. Por otro lado como dato adicional este caso causó tal conmoción en el país que lógicamente la carrera del boxeador a quien todos con orgullo llamaban el diamante está prácticamente enterrada. Desde un comienzo la empresa promotora Top Rank se deslindó de él y se solidarizó con la familia de la víctima. Incluso el reconocido artista Bad Bunny borró de todas sus redes el video de un tema donde aparecía el boxeador que formaba parte de su álbum Por Siempre como una muestra de respeto a los familiares de la joven. Y bueno hasta acá llegamos entonces con este video díganme qué opinan abajo en los comentarios acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de estos medios y sin nada más que decir acá tiene un video nuevo acá tiene un video recomendado se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video adiós ¡Gracias!